Es hora de llorar, Davey, cambio. ¿Qué? Venga ya, me largo. Puedes huir de Whitey, pero no huirás de nosotros. Mientras patinaban hoy sabemos qué pasó. Que Whitey habló de tu pasado y eso te enfadó. Puede que sea buena la terapia de recordar. Adelante, suéltalo, empieza ya a llorar. Llora ya, Davey. Callaos y abringaos. Llora ya, Davey. ¿Qué melones? ¿Te has picao? Pretendéis que sufra, os brindo mi dolor. Ahogando tu problema no te sentirás mejor. De duro es lo que vas. Deja ya de aparentar. ¿Por qué no muestras fragilidad y te echas a llorar? Llora ya, Davey. Si el culo me besáis. ¿Queréis que hacerlo, Davey? ¿Os la machacáis? Ni lodos ni marcas me convenceréis. Paso de escuchar. No importa cuánto lo intentéis. No me veréis llorar. Su moral es de hierro. Es duro de pelar. Traed el arma secreta. Tarjeta de Hanukkah. Cógela, Davey. Podría contener dinero. Cambio. ¡Feliz Hanukkah de todo corazón! ¡Feliz Hanukkah de todo corazón! Nos llenas de ilusión. No cambies nunca, sigue así. Preciosos tus doce años son.